Fenómeno climático interesante, el que sucedió desde el día domingo, ayer se vivió en pleno a las 7 de la noche, usted va a observar la super luna, ahí están las imágenes, mucha gente quedó embelezada por la belleza de la luna y ustedes observan ese panorama que se tuvo durante la noche, empezó este fenómeno climático el día domingo, luego ayer a las 7 de la noche fue cuando se observó con mayor intensidad. Estas imágenes corresponden a hoy por la madrugada, imágenes que nos muestran lo que sucedió, ese fenómeno climático que usted no lo va a volver a ver hasta el 2034, sucedió en 1943 este mismo fenómeno climático, quienes pudieron observarlo con mayor amplitud fue en el continente asiático, donde la luna se observa que llega o más bien que se antepone hacia el planeta y esto provoca que la luna se pueda ver mucho más cerca. La dirección hacia la luna ha provocado este fenómeno climático o más bien este fenómeno natural que muestra la proximidad de la luna hacia la tierra y esto da la sensación de poderla ver mucho más grande de lo normal. Además, que el cielo paseño se ha mostrado característico en estos últimos días, totalmente despejado y usted puede apreciar este fenómeno climático muy interesante y que por supuesto ha llamado la atención en varios lugares, se ha observado inclusive en observatorio. Es un fenómeno astronómico que ha mostrado precisamente esta situación, usted observa, es la superluna, es un fenómeno satelital en el cual la luna llena o luna nueva se encuentra a no más de un 10% de un punto más cercano a la tierra en el recorrido de su órbita. Es interesante este fenómeno el cual se pudo observar desde el día domingo hasta esta jornada y bueno, conozcamos más detalles.